Listo, aló, veremos que salga, no, voy a mover. Buenos días, compañeros, compañeras, buenos días, se van teniendo unas sillitas para que la gente que está atrás pueda sentarse, buenos días a todos y a todas, vamos a ir iniciando, un poquito de atraso pero por obvias razones, adelante, vea, como lo puso, tirado. Ya nos van a ayudar con las sillitas, muchas gracias, bienvenidos a todas y a todas, un millón, miles y miles de gracias por estar aquí, venga, venga doña Licea, por estar aquí hoy con nosotras, es para nosotras no solo un gusto, un honor, sino una gran responsabilidad presentar nuestro informe de labores en conjunto, a toda la comunidad académica, una gran bienvenida a todos y a todas, obviamente a los compañeros que se encuentran por videoconferencia, los centros universitarios, sobre todo y los compañeros que no están hoy aquí pero que están siguiéndonos por razones estrictamente de trabajo, nos siguen por videoconferencia. Doña Licea, usted quiere iniciar, decir algo, ahorita, pero bueno, una gran bienvenida, les damos las dos, muchas gracias. En particular, la idea de hoy no es nueva, ni para doña Licea ni para mí, como todos saben, siempre he procurado en todos los puestos que Dios me ha permitido servirles, tener una sesión pública en la que pongamos allí todo lo que hemos hecho, lo que hoy vamos a informar porque es solo el informe, a presentar, tenemos la aspiración, doña Licea y yo, de poder replicarlo en algunas comunidades a nivel nacional y por supuesto donde nos inviten, los consejos de escuela, los consejos de ustedes y entonces allí ya con un ojo más fino que cada unidad académica pueda analizar su propia labor en estos tres años. Me corresponde a mí entonces, don Daniel, venga, aquí hay campo porque usted es un invitado especial nuestro, venga, siéntese por aquí, todos somos especiales pero algunos que no son de la Vicerrectoría Académica y que se han puesto la camiseta con nosotros en algunos proyectos, me parece que… a donde usted quiera, aquí o allá. Entonces, es por eso que algunos compañeros que hoy nos invitan, que hoy están de invitados en el Consejo Ampliado, no son de la Vicerrectoría, no pertenecen digamos estructuralmente a la Vicerrectoría Académica ni a la Vicerrectoría de Investigación, sino a otras dependencias de la universidad, pero han desarrollado proyectos muy importantes, articulados con la academia y me ha parecido oportuno, nos ha parecido oportuno que estén hoy aquí con nosotros, porque parte del gran trabajo que ustedes han hecho y que hoy vamos a ver solo parte. Nadie se me ofenda, por favor, por favor, el informe escrito, digital, va a aparecer en la página de la Vicerrectoría antes del 9 de noviembre, fijo, probablemente la primera semana de noviembre, lo mismo que el de la Vicerrectoría de Investigación y allí está completo, allí está todo lo que los jefes y ustedes han elaborado en este informe de tres años, de mayo del 2011 a noviembre del… el informe está hasta septiembre, agosto-septiembre, ¿verdad?, por obvias razones, pero obviamente lo oficial y lo que va contra la Oría General de la República y lo que enviaremos al Consejo Universitario para lo que corresponde, será de mayo del 2011 a noviembre de este año, el 2014. Dicho todo el preámbulo, todas las aclaraciones, iniciamos con la Vicerrectoría Académica, trataré de ser breve, es casi imposible, esto es una cosa enorme, pero estoy muy contenta, primero de que estén aquí y segundo de verdad del trabajo que ustedes han hecho en estos tres años. ¿Qué dice Juan Diego? Nos tiramos al agua. Bien, entonces la Vicerrectoría Académica o por lo menos el informe que les presento esta mañana, está integrado, no está dividido, ¿ok? Esa es la idea, está integrado en cuatro grandes funciones, por lo menos esa es la gran aspiración que seguimos teniendo, es una Vicerrectoría que está integrada, no está dividida en dependencias. Vamos con docencia, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, al azar, con docencia. Tuvimos que organizar esta presentación en resultados obtenidos y en, digamos, aspectos en proceso y en temas de futuro, porque si nosotros no teníamos un hilo conductor es muy difícil realizar el informe, todo el mundo quiere escribir tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Entonces hemos tenido que hacer un esfuerzo para poder incluir, pero de una manera resumida y por lo tanto, obviamente para docencia, los primeros son algunos datos que todos conocen y que han sido recopilados con el informe que han dado los directores de escuela en este caso. Podríamos decir muy brevemente que, además de que estamos en todo el territorio nacional, a través de los centros universitarios, como que en los últimos tres años hemos tenido una matrícula ya bastante perfilada, como que tenemos un número, no clave, pero un número aproximado de la cantidad de estudiantes que nosotros podríamos, con los recursos que tenemos y obviamente tener con calidad. Y bueno, ronda los 30 mil, ¿verdad? Eso es un dato. Y bueno, tenemos un salto importante, una sostenida, un sostenido proceso de graduaciones, que me parece que es importante, tiene que ver con… bueno, aquí los datos los pueden ustedes después analizar en concreto por cada escuela, pero evidentemente hay una relación, o debería haber, una relación entre el número de estudiantes y el número de estudiantes graduados, ¿verdad? Que a mi juicio es muy positiva, pero que obviamente son juicios que ustedes… se los dejo a ustedes. En cuanto a planes de estudio, ahí tienen por escuela y en el CEP, ¿verdad? Todo el tema que hemos venido trabajando y que aprovecho la… que también son numeritos, que aprovecho para decirle a toda la comunidad académica que están totalmente actualizadas las carreras, todas las carreras, no hay una sola carrera que en este momento necesite un diseño nuevo. Y yo personalmente me siento de verdad muy orgullosa de decir esto, están todas las carreras de la UNED actualizadas por el trabajo, integrado en conjunto, planificado, no solo de las escuelas sino de las unidades asesoras de la universidad, esto hay que decirlo. Vemos algunos detalles entonces de docencia por escuela, ustedes lo tienen allí, lo pueden accesar, yo voy a pasar rápidamente y me voy a concentrar en algunos aspectos y en algunas cuantificaciones, ¿verdad? Solo en docencia tenemos 77 resultados obtenidos en general, en procesos académicos. Yo destaco algunos hoy porque me parece que es importante, lo acabo de decir, los diseños de nuevas asignaturas completos. Eso se dice fácil, pero que me digan los que están aquí sentados si eso es tan fácil. Incorporación del componente tecnológico, los nuevos planes de estudio, el incremento en la contratación de tutores y de la asignación de tiempos para tutores, los datos son realmente muy, muy importantes en ese aspecto en cuanto a la asignación de tutores para las cátedras, en el aumento y en la calidad. La acreditación de las carreras, que bueno, ya la otra semana tenemos la última visita de pares de enseñanza de las ciencias, de la Escuela de Ciencias Naturales. Hace unas semanas tuvimos la primera visita para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en enseñanza del inglés. Hemos hecho un trabajo en estos tres años enorme en tema de calidad como nosotros nos lo propusimos hace tres años, en el tema de calidad o que en el tema de excelencia, más que de calidad y en el tema de cobertura, que veremos más adelante o que incluso lo vimos, debo aclarar nada más que aquí no está incluido el informe de los centros universitarios, porque si no me llevaba todo el día. Entonces el informe de los centros decidimos hacerlo en el encuentro de centros, sin embargo aquí hay un tema también articulado de centros, pero para que todos los centros lo saben, ya ellos lo sabían, pero se los informa a ustedes también y por eso es que no toco temas de centros universitarios, aunque todo está integrado. Bueno, insisto en que nuestras carreras acreditadas es un paso muy importante si entendemos la acreditación como el proceso de mejora continua y estamos entonces comprometidos todos y además de alguna manera no sólo comprometidos sino también dedicados a la sostenibilidad de esto, que eso es lo que realmente es el desafío más importante. Debo destacar en general para todas las escuelas la consolidación de las comisiones de trabajo final de graduación y esa es la razón también de los resultados de datos que vimos anteriormente, algunas escuelas con más dificultad que otras, pero sí quiero destacarlo por el esfuerzo que se han hecho para poder realmente tener equipos de trabajo, equipos académicos para el acompañamiento de los estudiantes en sus trabajos finales de graduación. Insisto, perdóname que insista, pero está enfocado precisamente en la calidad de los trabajos finales de graduación. Qué bueno que eso se refleja en el número, pero primero es la calidad y posteriormente eso nos da un dato, un dato que obviamente a la gente le encantan los datos, eso lo puedo entender. Destaco los cursos remediales de la escuela de naturales y obviamente promuevo el tema en las demás escuelas, sobre todo en aquellas que desarrollan pensamiento lógico, donde los estudiantes tienen un poco más de dificultad. Destaco también el tema de los proyectos intercátedras, sobre todo la escuela de ciencias sociales y humanidades y hago un llamado a las demás escuelas para que emulen lo bueno, esto es bueno. Y la intercede, yo pienso que la escuela de ciencias naturales ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, solo ver el desarrollo de la sede interuniversitaria de Alajuela en conjunto con el centro universitario de Alajuela, me parece que la escuela de naturales tiene una estrella allí. Destaco al CEP por el esfuerzo, por el trabajo, por el optimismo, por sus equipos, por su gente comprometida, por el número de graduados también, por sus estudios de trazabilidad, por la matrícula que está total en digital, por el cero papel, en fin, son muchos los puntos importantes de destacar en el posgrado, discúlpeme, destaco solo algunos por el tiempo. Recordemos que la sede interuniversitaria de Alajuela, y termino con esto, tenemos 15 carreras, hemos tenido 15 carreras en tres años, esto es importante. Por asignaturas, véanlo allí, esto es educación. Es porque algunas veces la gente dice, bueno, el número de estudiantes, y el tema es el número de asignaturas, o no, las cátedras me comprenden lo que quiero decir, y eso se invisibiliza generalmente. Bueno, no, no, no queremos invisibilizarlo, al contrario, ese número responde a un trabajo muy arduo de las cátedras, de sus tutores, que además, luego vamos a verlo, se involucran no solamente en docencia, o se han venido involucrando. Así que destaco en la escuela de educación, lo mismo en la escuela de naturales, vean ustedes los números. Yo no me voy a referir, quiero que los vean porque me parece que es importante. Y vamos increscendo. Entonces, nosotros siempre decimos, el tema no es comparativo, es que cada director de escuela destacó este tema. Bueno, es que se quiere destacar este tema precisamente porque esto refleja detrás un trabajo, que generalmente se nos escapa. Y aquí destaco, como les decía, el tema de los graduados en posgrado, que ha sido el talón de Aquiles, o por lo menos cuando inicié en la vicerrectoría, uno de los llamados que me hacían las personas era, ¿cómo hacemos? Y yo solo transmití a los compañeros del SEP, muchos coordinadores, lectores del SEP, de cada programa, hicieron sus cursos remediales, y siempre con la misma, llamaron estudiantes, tuvimos que hacer grandes esfuerzos, no solamente de recurso económico, que finalmente eso es lo que tenemos que hacer y nos corresponde hacer, sino también de convocatorias, de tutores, en fin, de una serie de temas que tenemos que hacer en el posgrado para poder equilibrar el tema de las graduaciones, es decir, que estemos realmente cumpliendo para que las personas puedan graduarse en un tiempo prudencial en el posgrado. Y creo que esto lo han logrado, me parece que lo han logrado los coordinadores, y quiero destacarlo junto con don Víctor, que hoy no está porque está en el SUCA, están, me parece, de viaje, pero sí quiero destacar al posgrado, porque hicieron un trabajo en poco tiempo, muy encomiable, y siempre pensando en salvaguardar la calidad de nuestros posgrados, y yo creo que eso es importante, estamos en esa lucha, digamos. En proceso, en proceso hay muchos temas, obviamente el tema, como les dije, de la sostenibilidad de la acreditación y de la reacreditación, se acaban de ir los pares de informática educativa para la reacreditación, yo estoy positiva, creo que doña Yari también, ¿verdad? Este ha sido muy enriquecedor, debo destacar el tema de la investigación en las escuelas, ahora lo diremos con números, pero quiero destacarlo, porque ha sido realmente un trabajo que supera las expectativas, que por lo menos, lo digo con el mayor respeto, yo tenía. La propuesta en proceso también de, en este caso en la escuela de educación, del centro de investigación en educación, todo el análisis que vienen haciendo las escuelas en planes remediales, es un tema en proceso y es un tema que debemos continuar. La primera oferta de ingenierías, destacó la ingeniería industrial, pero ya vimos la ingeniería en telecomunicaciones y próximamente está el compromiso que asumimos hace tres años del tema de las ingenierías con el país, es un compromiso que la Escuela de Naturales ha tomado, no solamente quiero destacar a la persona de la dirección, don Luis Montero, sino a todo el equipo de gente de Ciencias Básicas, que se casó con este proyecto y que tenemos que destacar hoy, que a mí me encantaría como, ¿verdad? Como ser más… como que aplaudamos, algo así, ¿verdad? Estamos en proceso en autoavaluación, a veces no necesariamente para la acreditación, pero donde se puede, sí, en el sistema de estudios de posgrado. Hubiéramos querido avanzar más rápido con el tema de autoavaluación para la acreditación, se nos acabaron un poco los recursos, pero estamos buscando más recursos para poder avanzar un poco más rápido para el tema de la autoavaluación en el sistema de estudios de posgrado. Bien, bueno, sí, en proceso les cuento, ¿verdad? Esto es un tema de CONARE, el tema de la intercede es un tema de CONARE, que requeriríamos un conviaca empleado solo para ese tema, pero bueno, los rectores están analizando la posibilidad de la compra de un terreno para hacer ya la intercede como todos la hemos soñado, ¿verdad? Una intercede que realmente comparta carreras y bueno, eso está en proceso también. Voy rápido, ¿verdad? Sí, sí, tengo que ir rápido, si no, Lisette, cuando se enoja es brava. Bien, tenemos algunos desafíos, entonces le llamamos acciones para la mejora continua, porque el que me diga que yo presento un informe, el que no digo lo que no está bien, se equivocó de planeta, porque también me gusta destacar lo que tenemos que mejorar, porque por eso somos humanos, porque tenemos que mejorar, porque si no fuéramos otra cosa, ¿verdad? Pero no, hay mucho que mejorar, hemos hecho mucho, y lo importante es que identifiquemos esa mejora que nos va a llevar a alcanzar, digamos, lo que hemos venido planificando para la academia, para la academia en un país que necesita de la universidad pública, ¿me explico? Entonces, bueno, veamos algún desafío de mejora, nuevos planes de estudio para el posgrado, nuevas carreras de posgrado, más flexibilidad en el posgrado, más autonomía para el posgrado, eso es lo que vamos debiendo. La sostenibilidad, digo con responsabilidad, la sostenibilidad de la acreditación es un tema de todos y tenemos que ponerle eso, todos, eso es nuestro compromiso, la excelencia, y entonces el tema de la autoavaluación, de las mejoras continuas, tiene que ser sostenible y tiene que ser una prioridad, y si hay que dejar de hacer algo para sostener la calidad y para la excelencia, lo dejamos de hacer porque esta es la prioridad, esto es una universidad. Quisiera que viéramos la consolidación de la oferta académica, ya lo vamos a ver más adelante, el potenciar las iniciativas interescuelas, yo he encontrado, vean, tengo que decírselo porque este es el día del informe, y este es el día que tengo que decirlo, ¿verdad? Yo no he encontrado en la universidad en esos tres años, en la académica sobre todo, una sola persona que diga, no, no me apunto, con los mismos recursos, que alguien me diga a mí, que tenemos recursos nuevos en la académica, ¿cuáles? Dígame nombres, con los mismos recursos, hemos hecho lo que hemos hecho, yo no quiero pensar, de verdad, lo que nosotros podemos alcanzar realmente, pero el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, no son palabras hechas, que mucha gente, mucha gente, de ustedes, la mayoría está aquí sentada, si no todos, le han puesto a los proyectos, claros, definidos, orientados, a la mejora de la academia, eso no es una tarea mía, eso no es una tarea mía, y si fuera una tarea mía, estaría muy mal, porque sería muy pasajero, es una tarea de la academia, como un todo, y ustedes lo han hecho, yo quiero que, yo quiero que ustedes, me encantaría que ustedes oyeran, lo que dice la gente afuera, y a veces, nos cuesta, no, no, digámoslo con claridad, y digámoslo duro, y digámoslo bien, por lo menos hoy, sí, sí lo hemos hecho, y lo hemos hecho muy bien, muchas cosas, podemos mejorar, por supuesto, necesitamos recursos, no me voy a cansar nunca, de pedir más recursos, nunca, con un 7.51% del FES, yo siempre voy a ir a pedir más recursos, o a buscar más recursos, ¿verdad? Bien, hay una inclusión del CEP, en la asignación de tiempos, y seguimos con, ya les conté de la intercede, pero en realidad, en conjunto, las cuatro escuelas, tienen 32 desafíos, que son prioritarios, yo, obviamente, a mí me encantaría, que los cuatro lectores de escuelas, se sienten, analicen el informe, y vean, bueno, ok, que de esto hacemos juntos, que de esto es muy disciplinario, es como el trabajo que sigue, Juan, vamos rápidamente a la producción, que también tiene que ver con docencia, pero lo que hicimos hacer, ustedes saben que, que siempre he preferido hacerlo, aparte, para ver el tema de la producción, y yo me voy a centrar en el resumen, el tema de, la jerarquización de las migraciones, es un tema enorme, pero han trabajado, y esto hay que destacarlo, han trabajado muchas unidades, las aplicaciones para procesos y productos en plataformas digitales, aquí está toda la dirección, voy a referir a algunas cosas por programa, pero en general, el avance, el avance en este tema, es notorio, entonces hay que destacarlo, el trabajo que vienen realizando, en el libro académico en línea, la consolidación de los procedimientos editoriales, por eso está aquí Daniel, no sé cuántas reuniones hemos tenido, don René, Daniel y yo, para poder, de verdad, coordinar, entre producción y la editorial, no creo que hayan sido en vano, digo que no todo se hace de la noche a la mañana, eso sí, pero la hemos intentado, ¿verdad Daniel? El tema de los reportajes, de los documentales, de los premios, me hubiera gustado destacar los premios, pero por razones de tiempo, no lo puedo hacer, la producción que ha hecho toda la dirección, específicamente para la docencia, ha sido mucho mayor en otros años, o no, diga duro, porque si no, dice que yo me lo inventé, usted lo escribió, ya bueno, asesoría, obviamente estoy hablando aquí, del programa de pensaje en línea, en el tema de asesorías, nos queda mucho por hacer, ¿verdad? lo digo simbólicamente, hemos pasado nada más de dejar un pdf ahí, a tener un curso, con ciertos niveles de virtualidad, ¿de acuerdo? Bueno, no, hacíamos eso, pero tenemos que decirlo, porque no nos da vergüenza decir que tenemos que mejorar, el portal de recursos didácticos, que ha sido un esfuerzo de don Roberto, el uso de las plataformas, el MS, y destaco también el proyecto en conjunto, con la vicerrectora de investigación, de los laboratorios virtuales, ahí está el número, que yo sé que les gusta, ¿verdad? Algunos, lo importante es que siguen siendo de alta calidad, las producciones de la UNED, eso también debe ser sostenible, de alta calidad, ¿qué deberíamos hacer, Daniel? Deberíamos venderlas más, deberíamos hacer una estrategia de venta, lo digo, desde aquí, obviamente, sé que el trabajo allí debe ser difícil, pero tengo que decirlo, ¿por qué? Bueno, porque el que nosotros socialicemos, el aprendizaje a través de la producción, significa que nos citan, o sea, el significado académico, de que las producciones de la UNED salgan, es muy grande, en este mundo global, no solo es venta, porque la UNED necesita recursos frescos, no, no es eso, o sea, sí, pero no es eso a lo que me refiero, me refiero a la repercusión académica, de la divulgación del conocimiento, a eso me refiero, y eso, tenemos una tarea pendiente ahí, como universidad, obviamente estoy en la mayor disposición de colaborar, pero tenemos una tarea pendiente, que es en conjunto, y ahí está la descripción, porque, bueno, porque es una rendición de cuentas hoy, ¿verdad? si fuera solo informe diríamos, pero no, estamos rindiendo cuentas, ¿qué hicimos con lo que tenemos? ¿cómo lo hicimos? ¿qué nos falta hacer? ¿cómo hacerlo mejor? y aquí tienen algunos datos, insisto, obviamente yo espero que ustedes se tomen el tiempo de verlo con detenimiento, de lo que les acabo de hablar, ¿verdad? de pasar de cursos, asignaturas que no son virtuales, a realmente una intencionalidad, didáctica, de la asignatura, esa es la asesoría, ¿verdad? y bueno, hemos venido trabajando con el PAL, precisamente para mejorar esos procesos, los multimedios, los objetos de aprendizaje, en coordinación, ¿tú se hacen en coordinación con las escuelas? hay que destacarlo, ¿verdad? digo producción por hacerle un acercamiento al tema de producción, pero sigue siendo docencia para un modelo a distancia, ¿verdad? bueno, pero no tengo que decirlo a ustedes, es que estoy tan acostumbrada a tener que explicarle esto a los padres, a los de afuera, a todo el mundo, que lo vuelvo a decir, ¿verdad? ustedes lo saben mejor que yo, ¿algunos resultados en proceso? en la dirección, el manual de diseño gráfico, ¿está listo? eso no lo pregunto aquí, ¿verdad? a lo mejor no lo pregunto aquí, elaboración de los materiales en formato electrónico, luego les digo cómo han venido trabajando, que sería interesante que lo sepan, los tutoriales y las series didácticas, porque lo que quisimos es tener, como línea editorial tiene series, tener series didácticas, porque son planes de estudio, ¿verdad? es una carrera, el estudiante entra de una forma, pasa por aquí y sale de otra, se supone que mejor, ¿verdad? no es que sale de otra, no, no, ese es el compromiso que tenemos, bueno, pues entonces también hay líneas o series que tienen que ver con la disciplina y con generar conocimiento, entonces hemos avanzado en el tema de los tutoriales, porque me parece también que en una universidad a distancia, pues lo que conviene es que los tutores tengan tutoriales, que las cátedras, que los estudiantes, que todos tengamos tutoriales, para tener un acercamiento sobre el manejo de algunas herramientas, es básico y no necesitar presencialidad para hacer eso, la migración, ya lo dijimos, tenemos que prepararnos todos, sí, sí, vamos para Moodle 2.5, pero eso no es nada del otro mundo, eso para nosotros es el día a día, nosotros somos los más flexibles en eso, debemos serlo y si no lo somos tenemos que vernos al espejo y ver qué hacemos, cómo mejoramos, porque para nosotros esto va a ser y seguir haciendo el diario vivir, el cambio, la tecnología para nosotros es una cosa natural. Bien, los demás formatos que están investigando, ¿verdad? Ahí están, seguimos. Yo pienso que hay mucho que hay que mejorar en el plan académico, particularmente en producción, nos dijeron muchas cosas que hay que mejorar en producción, sí es cierto, para qué vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Estamos aquí para eso. Yo destaco algunas cosas, ¿vamos a evaluar? Sí, yo pienso que una de las cosas que deberíamos hacer, no la dirección, aquí hay una tendencia a pensar que entonces la dirección de producción tiene que evaluarse, ¿qué es la dirección de producción sin las escuelas? Entiendo, no, no, el proceso debe ser integrado, para evaluar la producción es evaluar la producción, no es una dirección, no es una dirección, somos nosotros, tenemos que evaluar, bueno, deberíamos, como un desafío importante, hacer eso, para tomar decisiones, la formación y capacitación, el complementar servicios con otras modalidades, el establecimiento de procedimientos, y la gestión, bueno, porque siempre hemos hablado, ¿verdad? lo hablamos ayer, en evaluación también, el tema de la gestión es un tema que siempre nos salta, cuando hablamos de procesos de producción, sino que, ¿verdad? Yo pienso que la editorial tiene también este tema, ¿verdad? El tema de la gestión cuando se produce, es un tema que debe estar bien fino, y yo pienso que después de ciertos años, ya deberíamos afinarlo. Bien, doña Yelena, ¿dónde está? Aquí está. Aquí vicerrectoría está, la mejor forma, lo digo, lo dije la primera vez que estuve aquí, cuando dice, estas son las prioridades de la académica, lo que puedo ver, ¿se acuerdan? Hicimos lo mismo, con mi acá, Y tengo que decirlo hoy también, ¿verdad? Si usted quiere desacreditarse, sea vicerrector académico, es que usted no puede, usted no puede con todo, es que nadie, no hay ser humano que pueda, ¿y dónde está la clave? En lo que vemos hoy aquí, en que esto es de todos, la academia somos todos, esto no, no porque nadie puede, y quien lo intenta, fracasa, pero el problema no es fracasar, el problema es que fracasa la institución y eso es lo que ninguna persona que esté de este lado puede permitirlo, entonces, es más serio, extensión también en la académica, bueno, yo lo hago con mucho gusto, yo le dije a doña Yelena, no, no doña Katia, le ha sido del honor, está bien, en términos generales, porque extensión es otra vicerrectoría, se comporta como tal, tiene los procesos como tal, tiene todo para hacerlo, entonces voy a ser muy respetuosa y voy a referirme doña Yelena, a lo que usted apuntó en su informe, de manera muy general, pienso que uno de los grandes logros que usted ha expuesto en estos tres años es como la dirección de extensión ha atendido a las personas con discapacidad en materia de extensión, en coordinación con la escuela de educación, específicamente con Gabriela Marín, quiero decir nombres porque viera que todo esto, que no se me escapen los nombres, todo esto tiene nombres, es gente, son ustedes, y bueno, es que bien, mire, después de no sé cuántos años que yo estuve en extensión, perdónenme si ahora me voy a poner a remembrar, no lo voy a hacer, no voy a caer en eso, lo prometo doña Lizette, no lo voy a hacer, tendría que remembrar muchas cosas y no quiero. La implementación de MatriWeb, están los muchachos, ¿dónde está la gente de extensión? Sí, está por ahí la gente de extensión, es que aquí yo no veo el arco, alguien que me diga dónde está la gente de extensión, ¿eh? ¿dónde están? Rosario, Grace, por ahí están, ¿verdad? porque todos nos acordamos cuando era manual, ¿verdad? Cuando dejamos las gradas, ahí está Miriam, ahí está Miriam, cuando dejamos las gradas para hacer todo fotocopias a los estudiantes a pie, nosotros, quiero decirlo, ¿sabe por qué quiero decirlo? porque Daniela apunta ahí que tienen MatriWeb, y sería muy, muy, muy mezquino no decir el trabajo que eso ha tenido de registro, también invitamos a ella Susana, de la DITIC, también aquí está Francisco, porque ha sido un gran colaborador de la academia, y yo le quería que se me sentara juntos para poder ver dónde estaban, pero ya lo vi, es porque no veo de largo, insisto, no, yo le dije siempre, se dice una frase, ah no, si ahí está Víctor, perdón Víctor, pensé que ya te había sido alzúcar, pero, pero ya dije lo del CEP, y lo que usted me dijo que dijera, lo dije, ¿verdad? Claro que es un logro, cómo no lo va a notar, ¿verdad? Pero no es un logro, es un logro de la institución, creo yo. El tema de los becarios en el centro de idiomas, es un tema social, poco a poco la dirección de extensión, a mi criterio, y lo veo con ojos externos, se está acercando a la razón de ser de la extensión, que es el tema de la acción social, y creo que, poco a poco, han venido orientando aquellos recursos que ellos reciben para una parte de eso poder desarrollar dedicarlo a la acción social, y eso es lo que, en eso están, me parece que eso es importante, se activó el Consejo Institucional de Extensión, se continuó con un proyecto muy importante que Extensión tenía y sigue teniendo, que es el boletín, y entonces el boletín evoluciona a la revista, ¿verdad? Entonces, me parece que esos son pasos importantes. Ya realizaron su plan estratégico y están en proceso de implementarlo, y aquí, obviamente, destaco el trabajo del CPPI, aquí está Navidad, que también la invitamos, no solamente por este trabajo en extensión, sino por el apoyo en otras tareas académicas en el que el CPPI pues se ha casado con la academia. Volvemos al tema de calidad en extensión, porque el tema de calidad es transversal en la academia, y entonces, obviamente, han venido implementando la revisión de los diseños de los cursos no formales en extensión, y eso me parece que es un tema de calidad. Y datos de matrícula que siempre nos piden en extensión, yo decí que me queda, ¿verdad? Siempre es importante tener allí ese tema, claro, extensión sigue creciendo, sigue sostenido, y digamos que tienen una media de 3.500 estudiantes, una cantidad enorme de esfuerzos en el tema de idiomas, destacó el examen de acreditación, el examen de ubicación estandarizado y los planes de estudio en el centro de idiomas, temas, vean, de sostenibilidad de la calidad, vean que este es el hilo conductor nuestro, de todos. Bueno, tenemos un proyecto en el ZUCA, porque quiero destacar el trabajo que ha venido realizando Carolina, Carolina, si está, no, Carolina Retana, que merece, sí, muchas gracias Carolina, que merece una mención importante, el programa de inglés ya está en línea, es que no lo hemos empezado a vender, ¿verdad, Mary? porque, bueno, pero ya está, a mí me parece que esto es un logro importante del centro de idiomas, por nuestro modelo, ¿verdad? Y es un logro que tiene su nombre, el suyo, y en el suyo, el de todos los tutores que han trabajado con usted, Carolina, así que la felicito, y obviamente extensión, y, bueno, las evaluaciones que en extensión sí las hacen los estudiantes, eso nos falta en docencia, las evaluaciones de los cursos sí las hacen los estudiantes en extensión, también, además de la gente internamente, en el proceso de comunicación y tecnología, los planes pilotos con el NET, los ESIC que siempre deben ser destacados por el impacto que tienen los centros universitarios, es un tema de extensión, elaboración de diseños curriculares en coordinación con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, ¿sí o no? Don Luis, sí se pudo, él sabe por qué lo dijo, y en extensión también, claro que podemos coordinar, claro que sí, esa es una prueba, por eso lo quise destacar. La vinculación que Extensión ha tenido con otras instancias y el avance que ha venido desarrollando para poder coordinar con otras instancias, ha sido un esfuerzo de la Dirección de Extensión y los demás deberíamos hacer el mismo esfuerzo. Sigo destacando en gerencial el proyecto Obla Móvil, obviamente el proyecto que todos conocemos, ¿verdad? El de Banca Mujer, yo lo digo solo Banca Mujer porque así lo conocemos todos, pero ha sido un proyecto que ha impactado muchísimo a las mujeres en coordinación con diferentes instancias como el Banco Nacional y quiero destacar en este proyecto todos los proyectos de esa naturaleza en Extensión, ¿verdad? El tema del desarrollo de proyectos en zonas rurales y el avance que ha tenido Extensión para coordinar con otras instancias, no solo la universidad sino fuera de la universidad. En este proyecto destaco todos, todos se sientan incluidos por favor, a nadie quiero excluir, pero algo se mira. Sigamos. Destaco además el instituto, todo el trabajo que han venido realizando en el tema docente con la Escuela de Administración sobre la maestría internacional, el plan estratégico de una larga visión. El trabajo de este plan estratégico tiene que ver con el trabajo de un gran sector nacional, territorial. Entonces me parece que es destacable todo ese trabajo que han venido haciendo y por supuesto, no sé si este mes o es el otro, es porque es porque el antibiótico me toca la memoria, va a tener una justificación. Se me olvidó, no sé si este mes en el otro, pero cumplen cinco años, vamos a darle un aplauso porque el instituto cumple cinco años. Ok. Bueno, el programa de gestión local, yo pienso que lo más importante del programa de gestión local es que aquí está, eso es lo que tenemos que destacar, si tenemos que dar algo positivo del programa de gestión local, es todo el esfuerzo que han venido haciendo para sostenerse, para coordinar, no sólo con el instituto, sino con los centros universitarios, han venido realizando trabajo importante con los centros universitarios, necesitan más recursos, lo digo yo, qué dicha, yo sé y creo que tenemos que darnos a la tarea de buscar eso. Sí, yo lo tengo claro y destaco el programa cultural y recreativo en todos los aportes que hace a los territorios, sobre todo en las diferentes regiones del país, también al territorio indígena, pero en general todas las acciones y actividades culturales son muy divulgadas desde la dirección de extensión, entonces yo creo que todas las conocemos. Pienso que sí es importante avanzar en la defensa de la identidad y la diversidad cultural y eso es lo que ellos han destacado para mejorar. ¿Ve? ¿Está bien esta foto doña Yelena? Le quise destacar lo que usted y toda la dirección están tan contentos, estos son los primeros graduados de extensión con alguna capacidad especial. Es la primera vez y yo pienso que esto es importante para la UNED. Cada una de esas mujeres, cada una de esas mujeres, iba a ser Lili Chen, pero bueno, es que tengo las palabras de ella y es lógico que lo diga porque ella ha sido mucho del trabajo del programa de desarrollo. Cada una de esas mujeres, jefa de hogar, sale adelante porque tiene una formación, una habilidad que ha sido fortalecida a través de la extensión de esta universidad. si a la gente no le da sentido de vida a esto, la vida de estas mujeres ahí fotografiadas cambia porque pasa por la UNED. Entonces, no es poco, o sea, no creo que lo diga porque soy mujer, no me estigmaticen, lo digo porque esto son familias rurales, emprendedoras, micro, son pequeños emprendedurismos que para la vida de ellas no son pequeños y para nosotros no debería ser, para todos los corazones extensionistas que están aquí en las escuelas y en el posgrado, esto sí tiene un valor muy alto y para mí también. Sí, si no me pongo romántica, sigamos. Una foto ahí de promoción cultural para que Mario no me saque, no me saque ya saben dónde. Bueno, ¿qué les diré? La cantidad de proyectos y de actividades de extensión en su número, véanlo ahí, vean que está chiquitito, es el propio para que no lo lean, no es que es tanto y la decisión fue esa, déjelo así porque es tanto. Destaco algunos, son 78, tuvieron además la bella acción de contarlas, son pocas, si comparamos, digamos, si lo hacemos en función de los recursos que tenemos, insisto, siempre piénsenlo así. Y entonces ahí hay algunas, insisto, los emprendedurismos, solo, estas son solo en las escuelas, así leen, esa sí se lee, por eso que la que le dejo un ratito más, hay de todas las escuelas allí, pero son 78 28 en las escuelas, en las escuelas, ¿quién a mí? y a ustedes, por favor, porque son ustedes los que se deberían convertir en los que replican esto, es decir, ¿quién a nosotros nos diga que en las escuelas no se hace extensión? si yo voy a traer la metralladora, es mentira, es la percepción más equivocada que quieren seguir teniendo algunos y que yo me niego rotundamente a aceptar, pero además lo probamos, no es cierto que en las escuelas no se hace extensión, no es cierto que no se hace de manera articulada, que podemos mejorar la articulación, por supuesto, pero que a mí don Yaira me diga que no conoce esos proyectos, miente, porque los revisé uno por uno, no estoy brava, quería destacar la carrera atlética de hace poquito que en las escuelas sociales, la carrera de niñez y adolescencia, es el mejor ejemplo de toda la articulación, que esta UNED es extensión, si alguien piensa que me gusta la extensión se equivoca, vamos a los programas, los programas asesores de la academia, dice poquito porque la mayor parte se hace con la gente, ¿me explico? pero en realidad insisto en destacar el hablarnos, el haber hecho su esfuerzo de sentarnos a dialogar y a discrepar, pero a dialogar, a llegar a algo, así que si destaco las 13 carreras acreditadas y no las destaquen en las escuelas, lo destaco aquí, pero bueno, es tema docente, ¿por qué? porque son unidades asesoras para la docencia, entonces las destaco aquí, pero el trabajo es de todos, no están incluidas las reacreditaciones, ¿verdad Javier? ¿cuántas son las reacreditaciones? es el antibiótico, una, y en proceso dos, ¿ok? los compromisos de mejoramiento, los procesos de reacreditación son tres, ahí está uno porque acabo de explicar que la semana pasada vinieron unos y esta semana que viene vienen los otros, pero en realidad son tres, algunos resultados en proceso del programa de autovolación académica, si hay algo que quiero destacar es que esta vez la visita de pares de la carrera que enseñanza a la matemática nos hizo un recuento de los planes de mejora y la materia institucional por fin salió mejor que es un tema que estaba ahí siempre y eso tiene razones y por eso invité a algunos compañeros por eso lo voy a explicar ahora eso tiene motivos motivos digamos de personas y no es porque los pares tengan razón porque hay cosas que dicen que no tienen razón ¿verdad? no es por eso es porque son ojos externos y eso es bueno nos ven otros bien sigamos Juan la misma explicación que hice anteriormente vale obviamente para el pase cuando digo que todos los programas de estudio están actualizados eso tiene responsables también en el pase pero ahí está el número insisto porque es rendición de cuentas y entonces el pase se dio a la tarea de hacer el número es decir ¿cuántos son? ¿cuántas asignaturas son? por escuela bueno esperamos entonces un desarrollo del pase más sostenido a través de una organización mejor sí en el centro de educación ambiental destacó el trabajo interinstitucional que se hace en redes que ustedes lo sabrán por divulgación nacional ahí está la UNED y es un trabajo del centro de educación ambiental obviamente el programa de bandera azul estamos muy contentos de los productos y también de los productos materiales didácticos de la producción que hacen en el CEA ¿verdad? y todo el trabajo de mejora que vienen haciendo en el centro de educación ambiental para el tema de todos nuestros datos a nivel institucional ¿por qué digo esto? porque es el tema del agua de la luz es un tema ambiente y en este momento me parece que el CEA junto con la comisión pero ha liderado el CEA han venido haciendo trabajo para poder concientizarnos el cero papel no es gratuito los solucionarios en línea no es una ocurrencia de nadie tiene que ver con una responsabilidad ambiental de esta universidad tenemos que ser consecuentes congruentes con nuestra razón de ser pasa por ahí y pasa por la asesoría que da el CEA en el CEA destaco todo obviamente pero si hoy hoy precisamente tengo que destacar el simposio y hacerle un agradecimiento público al CEA al PASE y a todas las compañeras y compañeras de las escuelas y otras unidades académicas sino que trabajaron para que fuera realidad nuestro primer simposio de evaluación de los aprendizajes es histórico y yo pienso que eso es un aplauso para ustedes porque ustedes lo hicieron muchas gracias de verdad a todos y a todas muchas gracias Yacinia y doña María Anel doña Rita obviamente usted sabe que yo sigo con mi tele de verdad las bases de datos para mí es una cosa que sigo pensando que es un avance enorme para la universidad lo entiendan o no los pares el avance que esta universidad tiene en bases de datos los investigadores lo saben espero que los docentes lo sepan y sobre todo espero que los estudiantes lo usen insisto estamos en rendición hay que usarlo esa es la mejora continua sigamos hay que usarlas es como tener un Ferrari para ir a la pulpería hay que usarlo hay que manejarlo hay que meterle doscientos kilómetros ¿verdad? así es con las bases de datos hay un mundo ahí hay un mundo un mundo de conocimiento un mundo con el que deberíamos toda la academia estar enamorados voy a hacer un chiste a propósito del COA pero anuncio que es un chiste cuando yo llegué a la vicerrectoría yo sé que que ya esto lo saben con las compañeras del Combiaca pero los demás tengo tan poco tiempo para poder interactuar con todos déjenme aprovechar nada más esto y entonces yo no sé a mí me parece que el tema que era un desastre el asunto a mí me parece pero bueno hay quejas hay quejas hay quejas ¿verdad? y quejas del COA hay quejas del COA hay quejas del COA ¿sí o no Álvaro? no estoy estoy brindiendo cuentas de tres años y quejas y quejas de las cátedras de los programas de todo yo decía ¿qué hacen? lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer no lo hacen pero yo yo todo lo oigo ustedes lo saben y como dice la escritura dice la escritura que María guardaba esas cosas en su corazón bueno a mí me gusta emular ese ejemplo independientemente de su de su credo me gusta guardar algunas cosas en mi corazón y esas me las guardé hasta hoy y entonces llega Álvaro por A o por B llegó a la oficina y empecé a ver qué era y entonces él se me queda hacia del lado y me dice Doña Catia con usted que nosotros no teníamos una relación cercana nunca si te vienen a contar cositas malas de ti manda a todos a volar yo no fui me decía pasamos un año viéndolos yo no fui pero yo creo que había en el informe que tenemos que mejorar sí claro pero ese es el brazo administrativo de la academia y deberíamos usarlo mejor y si no lo hacen bien que no es cierto ahora vamos a ver hay que mejorarlo pero no hay que señalar porque con eso seguimos años señalando y no hacemos nada entonces ahorita van a ver ahorita van a ver el trabajo del COA pienso que lo destacable en el instituto de género es la política la política institucional de igualdad y equidad de género y el hostigamiento sexual la consolidación del instituto es lo que lo que quedaría por delante pero creo que el instituto se ha abocado a asesorar al consejo universitario para generar una política de largo plazo en materia de género y eso es importante me parece aquí están entonces como les decía mismos recursos misma gente misma gente no voy a decir menos recursos pero en algunos casos ¿verdad? un poquito menos misma gente o sea que hay una clave de éxito como me enseñó doña Lisset ¿se acuerdan? con un manual ahí aquí hay una clave de éxito porque es lo mismo o sea somos los mismos desde hace tres años hace cinco somos los mismos tenemos entonces tuvimos entonces que echar mano ¿de qué? de las potencialidades de cada uno de cada uno de nosotros de cada unidad académica de cada unidad de investigación de cada unidad del potencial que tienen adentro y de convencer a la gente de que lo que lo que usted tiene adentro lo bueno que usted tiene adentro su intelecto su doctorado todo eso conocimiento tiene adentro es poco si no lo da es muy poco si no lo da a los demás entonces se vuelve envidioso porque es solo para mí y todos tenemos talentos y aquí no todos estamos en la misma sintonía de querer accionar con ese talento ¿por qué? por muchas razones pero la mayoría si lo hizo digo insistiendo entonces hicimos no son comisionitas son equipos de trabajo interdisciplinarios estos si son interdisciplinarios interinstitucionales y aquí está el resultado hicimos una oferta bienal que no me lo inventé ni es una gran idea mía doña Lice no es una innovación está en el reglamento general estudiantil nada más de aplicarlo en el reglamento de estudio académico nada más de aplicarlo ¿cómo no vamos a tener una planificación mínimo de dos años? ahí está fue el trabajo de las escuelas y de ustedes ahí está y el trabajo obviamente en tema de oferta bienal y en tema del módulo de oferta bienal de módulo de materiales y de nuevos sistemas de los compañeros de la DITIC y de PATRI aquí están ellos yo les pedí que vinieran porque este no es un trabajo mío no es un trabajo de la académica es un trabajo de mucha gente ahí está ese es un prototipo hicimos un ¿cómo se llama? bueno eso ahí está ya está listo o sea está casi listo yo lo quise mostrar Francisco y compañeros que trabajan en este en este módulo ¿por qué? ¿por qué? porque no sé me parece como un déjà vu cuando llego a la académica todo está a pie todo está manual lo más que doña Patricia tiene es un Excel hasta se me va la voz de la tristeza que me dio dijo es el corazón de una universidad y todo lo hacen con papel manual que si la que si Patricia gracias a Dios tiene buena salud está muy bonita ¿eh? tiene buena salud pero si se enferma no tiene derecho todo manual dígame en las escuelas si estoy diciendo una mentira dígame todo está va manual ahora no está todo automatizado pero aquí está el resultado aquí va si va si se puede hacer con los mismos recursos nadie le dio un 5 más a la académica para hacer esto y aquí está Francisco y lo sabe pero acercamos a los compañeros que tienen este gran potencial les dijimos la institución necesita y la gente en primera fila dijo si y ahí están los resultados esas son las comisiones esa es una esa es otra necesitamos absolutamente criterios de calidad para las asignaturas en línea eso está en proceso pero esto es absolutamente necesario ya están trabajando mucha gente no lo voy a nombrar esta es gente de la académica aquí está otro proyecto del COA junto con la DITIC y en el COA incluido cátedras que validan programas que validan compañeros que le dan tiempo todos están aquí sentados nada de esto hecho yo si estoy aquí es para rendir cuentas de lo que ustedes han hecho que eso quede bien claro por favor ahí está Luisito Luis Barbosa que ha coordinado el tema de la tutoría regional ya yo no sé ya está nada más digo esto el tema de la tutoría regional porque ha sido un trabajo como muy largo como muy extenuante claro porque un tema es el tema del tutor regional y otro tema es el tema de la tutoría regional porque lo que queremos es que se involucren recursos humanos para que la selección del personal pueda hacerse desde las zonas no desde aquí o sea hacerlo todo todo el proceso y por supuesto vamos a ver pido prudencia hacerlo con digamos con una oficina muy 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 operativa tiene sus bemoles entonces nos ha costado pero ya está listo lo que tengo que decir hoy es que a brincos y a saltos con mucha dificultad la tutoría regional está y en este momento está como proyecto en la comisión de desconcentración o sea ya ya enviamos el proyecto donde tiene que estar en la comisión institucional de desconcentración este es un proyecto realizado con la escuela de ciencias de la educación y bienestar estudiantil y yo pienso que ha sido quise destacarlo también es una comisión con la vicerrectoría ejecutiva específicamente con Ligia con Yolanda no sé si está o no está yo la invité porque es importante el trabajo que en materia de discapacidad tenemos que articular con bienestar estudiantil doña María y otros compañeros de programa saben la importancia de poder realmente articular esto para los estudiantes nosotros no podemos no saber qué tipo de discapacidad tiene un estudiante un cuatrimestre antes ni siquiera un cuatrimestre antes ahí en el mismo momento no se puede hacer entonces tuvimos que llamar a la gente a bienestar específicamente a Yolanda y empezar a trabajar y han hecho un trabajo extraordinario sinceramente con los mismos recursos un poquito más que doña Yari nos asignó a la cátedra don Daniel esta es la comisión que usted conoce en coordinación con la editorial del libro electrónico hay una parte específicamente de la editorial y hay otra parte académica que junto con los criterios de calidad para las asignaturas en línea estamos en proceso de tener desde el diseño de la asignatura el libro electrónico desde el diseño mediado es distinto a tener un ebook insisto ustedes saben más que yo de eso nada más lo digo para no se confunda este proyecto y este proyecto bueno es un hijo de esta madre no lo iba a poner pero sabe por qué no solo las gallinas ponen pero sabe por qué si lo colocamos allí bueno porque es un proyecto que empezará el piloto el otro mes en el centro unitario de Sarapiquí y va a estar a cargo de Dayana entonces me parece importante es una comunidad académica estudiantil no es Facebook aquí está Israel que es el uno de los compañeros que originó la idea de su tesis de maestría aquí está Paula también y los compañeros y lo tomamos tomamos la idea de Israel en la vicerrectoría es necesario desarrollar la identidad de nuestros estudiantes en términos académicos el pensamiento lógico la criticidad a través de una comunidad que pone en perspectiva la problemática nacional es para los estudiantes no es para nosotros es para el que hacen esperamos que ellos hagan mucho con esta herramienta pero es académica es un espacio más que los estudiantes tengan con la academia aquí está yo quisiera pedirle a la gente que es de las comisiones de seguimiento del plan académico brevemente si se pueden poner de pie ya voy a terminar prometo por favor por favor los que están gente del plan académico muchas gracias el plan académico por favor muchas gracias hay más pero no importa porque digo esto el plan académico está aprobado por todos nosotros ¿verdad? ¿por qué? porque está implementándose si nosotros hubiéramos esperado los lineamientos de política institucional no tuviéramos ni siquiera que criticar no tuviéramos plan académico pero yo no soy de las personas que se espera lo siento es parte del riesgo y como se hizo a través de la forma en que se hizo mucho menos esta es la voz de la academia que hay que mejorar claro lo que hicimos es que las observaciones que recibimos de las últimas que son las de los consejos de escuela de extensión también y de los centros universitarios van a estar incluidas en el último documento que se va a imprimir hice pocos pero van a estar allí y vamos a empezar ya empezamos pero vamos a continuar con el plan el simposio de ayer fue parte de las acciones que los mismos académicos dijeron que era necesario realizar y no lo inventé son mesas de trabajo de más de 200 personas y la mayoría está aquí tenemos la última comisión esta se metió al final así porque es una comisión hecha en el consejo de vicerectoría académica identificamos que muchas unidades académicas están preocupadas obviamente porque hay un problema nacional ya creo en este tema entonces hicimos una comisión institucional que ya rindió su primer fruto en Pérez Celedón y que probablemente ustedes vieron en el acontecer la noticia quise destacar porque es un proyecto ejemplo de articulación y de coordinación de todas las unidades y aquí está el trabajo articulado el eje del COA con la dirección de tecnología y todas absolutamente todas las unidades académicas no se quedó ni una por fuera estos son los proyectos que en este momento el COA prioriza y si quiero destacarlo de esa forma porque obviamente son comisiones desde la vicerectoría pero asignadas al COA como brazo administrativo de la academia y por supuesto no puedo dejar de destacar no me la quité por favor porque esto no se puede hacer si no hay una unidad una persona en este caso una persona por eso digo con los mismos recursos que nos ayuda en la académica a tener el ojo institucional y es Lidia Parra doña Lidia muchas gracias ha sido encomiable el esfuerzo que usted ha hecho y el trabajo suyo tiene que ver con que realmente nosotros no hagamos más cosas a pie por amor a Dios no me lo quite por favor ya voy a terminar pero no me lo quite vean el SARS entonces ahora los centros universitarios saben de lo que hablo ¿verdad? es con fibra óptica el tema de los instrumentos es con fibra óptica en el mismo momento yo no sé si bueno a mí me alegra mucho esto sinceramente porque es que había que esperarse una semana que llegaron ahora es con fibra óptica ok el sitio web basado en servicios es un proyecto de la académica solamente porque 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 no me quedó más remedio pero no debería ser yo entiendo y pero el sitio web es un tema interinstitucional coordinado por la vicerrectoría el sistema de notas parciales ya todos lo conocen o en eso estamos hay que mejorar algunas cosas el proyecto de pago solicitud de pago en línea de escrita de reposición es un tema repito de todas las personas que acabo de decir el del traslado de prueba escrita que también está digitalizado el sistema de administración de planes de estudio y empadronamiento es un tema que nos tocó coordinar pero que en realidad coordina Susana Saborío y que la académica se ha involucrado directamente todos para poder sacar adelante esto que es urgente si las escuelas son las que más reconocen la urgencia del empadronamiento por amor a Dios no es posible que nosotros no sepamos quiénes son los estudiantes y dónde están eso no puede estar pasando bueno ya están dígame dígame que en un 70% admisión está en línea y empadronamiento también me quede corta lo que quiero destacar es el avance porque necesitamos el sistema de mensajería de texto para celular yo me imagino que eso todo lo han usado para los estudiantes es un tema también muy importante que el COA sacó adelante junto con todas las personas que acabo de decir y el proyecto que dice ahí de tiempos para la actividad académica que también es parte del COA y de las mejoras y de que hay que reestructurarlo y todo lo que ya me han dicho está bien y el tema de la creación del sistema de gestión académica es el que tenemos en este momento en requerimiento y creemos que va a ser mucho más rápido porque para eso si hay recursos son los recursos de la AMIC que los vamos a aprovechar a través de la buena idea de Francisco ya tenemos una comisión de requerimientos y entonces vamos a poder contar en poco tiempo porque hay que pagarlo a hacer afuera y hay que hacerlo rápido también que dicha porque hay que utilizar bien esos fondos y vamos a tener un sistema de gestión académica y eso para mí de verdad es como que hice la tarea luego la nota la ponen ustedes y bueno si tengo alguna roja está bien ahí equilibramos Edutec digo solamente en Tiliana Salas en nombre de toda la gente de Edutec pero todos fuimos y todos supimos de la excelencia de Edutec ¿de acuerdo? sí ya termino sí termino con esto porque luego viene Doña Lice con la parte de investigación termino con lo mejor el tema el tema de la gestión académica también tiene que ver con una obsolescencia en la reglamentación de la universidad pasa también por ahí el reglamento del sistema de estudios de posgrado por el trabajo de los compañeros de posgrado está listo prometo que antes de noviembre se los envío a los coordinadores para que lo aprueben para que lo socialicen y hagan observaciones previo a enviarlo al consejo universitario el reglamento de gestión académica debe ser reelaborado hubo una comisión que trabajó arduamente mucho tiempo que entregaron el primer producto gente de las escuelas y gente de otros que hicieron entrevistas muchos aquí fueron entrevistados en fin hicieron un trabajo encomiable que ya tengo en mis manos y vamos a hacer una propuesta antes que termine el año eso sí de reglamento de nuevo reglamento de gestión académica donde incorporamos al CEP a producción a docencia a extensión y a todas las unidades académicas necesarias hay que hacerlo nuevo la propuesta está en proceso digo públicamente que está que ha sido muy difícil porque hemos tenido que tomar información de mucha gente no solamente de la comisión del reglamento pero pienso que va a llegar a buen término es una idea esa sí es una innovación de gestión académica vamos a ver cómo la toman yo me iré de vacaciones mientras tanto a que no me me den muy duro pero bueno y el otro tema que sé que es un tema que siempre es importante aclarar para a partir del año 2015 el presupuesto de la vicerrectoría académica no estará en la vicerrectoría académica como me comprometí lo realizamos al interno de la vicerrectoría fue un compromiso que asumí hace bastante y no se había podido hacer por muchas razones que no hubiera la pena en este momento hablar pero basta decir que las escuelas tendrán su propio presupuesto a partir del 2015 para todas las acciones para acreditación y para asignación de tutores estará gestionado directamente por cada escuela con un presupuesto asignado será esa materia propia de las escuelas y tendrán que gestionar su propio presupuesto y sus propias proyecciones porque pienso que son ellos las escuelas que deben gestionar el presupuesto de sus tutores y el presupuesto de los planes de mejora académica estará a partir del 2015 asignado a cada unidad académica las unidades asesoras tienen un poquito menos bastante menos por obvias razones pero todos tendrán su propio presupuesto asignado y cada unidad académica gestionará sus propios recursos eso es lo que tengo que decir en materia de presupuesto de lo cual estoy muy contenta muy orgullosa porque sigo defendiendo la autonomía de la academia y seguiré defendiendo que las decisiones académicas se toman en la academia ¿verdad? por eso es la propuesta del COVID y paso a investigación donde yo muy brevemente doña Lisset en la escuela de ciencias de la administración tengo que decirle que hay 38 vale lo mismo voy a hacer lo mismo que dije para extensión si están vamos a ver doña Lisset no me regañen si no están en el sistema en el sistema ¿se dice? en el sistema no es cierto es la falacia más grande es que hay ese rumor ¿verdad? ¿usted se ha fijado? es que nosotros mismos es que hay ¿qué es eso? somos los mismos o si hay un faltante en alguna escuela alguien podría remarcarse las mangas y venirse por favor hay 38 y tienen ya sus líneas de investigación esto es importante lo destaco y felicito a la escuela de administración por sus acciones de investigación porque es un avance porque ha costado mucho y no solo por la acreditación sino por el trabajo ahora el tema de la investigación yo sé que doña Lisset se va a referir va más allá pero bueno yo quiero destacar esto ¿ok? en la escuela de ciencias de la educación además de la iniciativa que tenemos que tienen en el consejo universitario en el consejo de directoría de investigación me parece sobre la creación del centro un centro articulado con una visión importante donde la educación donde la escuela de la educación tiene que estar a la vanguardia de ciertos temas y tiene que colocarse allí y tiene que ser un referente de esos temas la escuela de educación ¿cómo hacer eso sin investigación? no lo sé no se puede bueno si tienen su línea de investigación 14 investigaciones creo que esta doña Lisset la mayoría sí está inscrita pero bueno ya usted nos ayudará a inscribirlas obviamente siempre la escuela de ciencias exactas y naturales se ha caracterizado por un esfuerzo enorme en materia de investigación también por un tema disciplinario me parece ¿verdad? están más cercanos digamos a las ciencias básicas a una cierta forma de hacer investigación pero que me diga a mí que no es investigación no se lo perdono porque no se desvalora un esfuerzo de esta naturaleza no podemos mejorarlo los procesos de investigación hemos asignado tiempos de los tiempos de las escuelas para hacer 55 en la escuela de ciencias naturales más los recursos que da la vicerrectora de investigación estos son recursos solo de las escuelas y la escuela de ciencias sociales y humanidades tiene más en extensión que en investigación probablemente es un tema disciplinar ¿verdad? también no hay que rasgarse las vestiduras simplemente hay que saber cuál es el tono por dónde vamos hacia dónde vamos porque en algunos periodos hay que atender un poco más la investigación y en otros un poco más la extensión porque vamos al tono de los tiempos y no somos históricos y hay un país que ocupa de nosotros y por eso cambian esas cosas y así tiene que ser además entre el PASE el PAL y en PEM hay 22 investigaciones inscritas ¿verdad? ahí están no me voy a detener porque ahí están los nombres para que vean que es cierto 10, 1 y 11 sigamos ya ¿verdad? yo terminé aquí vea maratónica el asunto estoy sudando el que me diga a mí que en las escuelas no se hace investigación no es metralleta bueno yo no sé qué le pongo podemos mejorarla sí está bien eso lo puedo aceptar sí claro en tanto mejoren nuestros procesos de investigación mejora nuestra calidad académica obviamente generamos conocimiento y eso es otra universidad yo no me voy a a meter en materia de la vicerectoría de investigación aunque parte de mi corazón está ahí y solo de mi corazón que ya es bastante por lo menos para mí eh doña Lisset mire aquí tengo aquí tengo un lego que me dieron como a todos cuando usted y yo nos sentamos a conversar hace 3 años de la posibilidad que usted acaba de ver o sea de la locura que yo cometí de la tontería que hice en mi vida no es cierto hicimos como un pacto ella y yo por eso estamos hoy aquí juntas porque cuando la vicerectoría de investigación se creó había muchas dificultades para que en las escuelas pudiéramos incursionar y yo me prometí a mí misma que eso no podía pasar y le prometimos a la institución y al país que íbamos a trabajar en conjunto y que íbamos a hacer todo lo posible todo lo humanamente posible tal vez no es suficiente pero si fue todo todo lo que pudimos hacer las dos por eso venimos juntas y por eso hicimos esto ¿verdad? Cierto ¿Verdad? ¿Eres a vos? Ahora lo tenemos lo tenemos que llevar allá ¿Se me olvidó alguien? Aquí estamos Más o menos ¿Les gusta? Esa es la creación de todos y todas Esto Esa es la creación nuestra de todos nosotros Ojalá les guste Ok Es de ustedes No sé Muchas gracias Doña Katia Y gracias a todos y todas Debemos agregar sobre esta dinámica que dijeron muchas cosas ustedes mientras venían a poner su lego ahí Y compañeros y compañeras nuestras lo sistematizaron y luego lo vamos a compartir porque es para compartir Pero empezamos esta última parte de la presentación con una frase que es muy poderosa de Vygotsky que dice que nos convertimos en nosotros mismos a través de los demás y a eso le podemos agregar que cuando construimos en conjunto sale lo mejor de nosotros de todas y de todos nosotros Entonces vamos a de manera breve hacer un recorrido por que como avanzado donde está hoy nuestro sistema de investigación de la misma forma son estos tres años de trabajo colaborativo y les presentaremos para empezar un poquito de contexto porque no podemos ver que hace la UNED investigando sin contexto Aquí tenemos al mundo y la inversión que se hace en el mundo en investigación como vemos en Estados Unidos sigue estando el liderazgo de la inversión para investigación del mundo luego sigue Europa y donde está creciendo la inversión es en Asia en China en Corea del Sur en Japón es donde está creciendo la inversión de investigación Los países si lo vemos como países son Estados Unidos China Japón y Alemania los que hacen mayor inversión en investigación En Costa Rica ni siquiera invertimos el 1.5% de nuestro PIB en investigación y la mayoría de esa inversión ustedes lo saben lo hacen las universidades pero dentro de la inversión que hacemos las universidades esperemos un segundo en esta ahí empieza a aparecer la UNED si la buscan hace cuatro años cinco años es que ni nos veíamos pero hace cuatro empezamos ven ese azulito de arriba que apenas empieza a ver eso somos nosotros eso es lo que vamos empezando a construir y por eso sigo en la línea de lo que decía doña Katia con los mismos recursos ¿qué estrategias hemos seguido ustedes nosotros y nosotras juntas? Bueno en investigación tres como hemos tenido los mismos recursos estamos concursando permanentemente por fondos externos pero además estamos haciendo alianzas con otras instituciones o universidades etcétera y luego les cuento más de qué estamos haciendo para crecer en investigación como hemos crecido sin recursos adicionales y siendo ese pequeño colorcito que aún somos en la distribución de la investigación en el país esto no lo ven muy bien lo verán en el informe pero solo lo pongo ahí porque es interesante que leamos el informe 2013 diciembre de 2013 de UNESCO sobre la investigación en ciencias sociales porque los hallazgos de ese informe mundial sobre la investigación en ciencias sociales tienen mucho que ver con la UNED su conclusión principal es que ya no se hacen investigaciones en ciencias sociales separadas del tema ambiental del tema de recursos naturales del tema de cambio climático se está convirtiendo un área es un área del desarrollo inclusivo y con unos límites humano entorno ambiente ecología etcétera que se empiezan a desaparecer entonces por eso podemos entender como nuestra red de cambio climático tiene la participación de todas las escuelas continuamos ese fue un poquito de contexto para decirles cuál estrategia decidimos seguir y como lo decía doña Katia fue una decisión conjunta la mayoría de las decisiones que hemos tomado relacionadas con investigación han sido en conjunto creímos que el énfasis es hacia una cultura de generación de conocimiento basada en comunidades científicas y en trabajo en red orientadas al conocimiento para transformar y empezamos con cultura de investigación o de generación de conocimiento porque en una universidad donde el sistema de investigación y la Vicerrectoría de Investigación y la práctica de hacer investigación es tan joven como en nuestro caso el tema de cultura de investigación es clave continuamos decidimos cuatro pilares que se desprenden si ustedes leen el acuerdo de creación del sistema de investigación y procuran encontrar cuáles son los cuatro pilares sobre los cuales las personas que decidieron crear este sistema lo imaginaron son estos pilares rigurosidad científica comunidades científicas autónomas cultura investigativa y el impacto entonces vamos a ver que hemos avanzado en cada uno de estos yo empiezo por la parte cualitativa y luego veremos los datos sobre rigurosidad científica entendimos que lo primero era el acompañamiento epistemológico cómo me enfrento yo como persona o de qué manera me concibo a mí misma como persona de qué manera concibo lo que me rodea de qué manera me acerco a la investigación o al tema o a la ciencia el acompañamiento epistemológico ha sido permanente con capacitación con asesoría con talleres con todas las herramientas que hemos podido tener y el PROIFED ha sido clave para esto la evaluación por proyecto la evaluación longitudinal realmente no creemos en una investigación transversal y distribuida sin un componente longitudinal creemos que las verdaderas contribuciones que como universidad podemos hacer requieren esfuerzos longitudinales entonces hay una evaluación semestral las publicaciones que es la forma en que es evaluado los resultados la rigurosidad científica se mide dependiendo de dónde publico cómo publico cuánto publico cuál es el impacto que tengo etcétera la internacionalización que vuelvo aquí al tema de los pares y eso que tenemos en la UNED en nuestro ADN las personas de la UNED somos personas emprendedoras y por alguna buena razón es que tenemos tan poco presupuesto y hemos hecho tanto o hemos crecido con poco presupuesto en nuestro ADN está una de las personas pares externas yo creo que de esta semana o de la pasada ¿cómo se llama doña la señora? Mayela es Mayela Coto Mayela Coto es una pare externa que decía vieran que raro es que nosotros los pares encontrábamos los problemas nos reuníamos con la gente con los tutores y les decíamos pero es que nos parece que tal cosa nos parece que tal cosa es problema y la gente nos decía sí pero no se preocupe eso lo resolvemos así lo resolvemos así entonces es en nuestro ADN que eso está y cuando participamos en proyectos internacionales como cada vez ganamos más fondos lo que nos encontramos es que somos un excelente para internacional entonces no estamos apostando por hacer proyectos con cualquiera nos estamos uniendo a los mejores del mundo nuestros proyectos son con McGill que es la universidad número número 35 del mundo con Oxford con la universidad de Sao Paulo con el TEC de Monterrey con las mejores universidades del mundo en general y con los mejores organismos científicos internacionales porque ya hemos visto cuando nos medimos internacionalmente que realmente estamos a la altura los informes de evaluación las auditorías de los de las investigaciones en las que hemos tenido fondos externos han sido absolutamente impecables al punto que nos invitan a un siguiente proyecto se formó el comité ético científico también lo cual es muy importante destacar que tiene representaciones especiales para ser es muy UNED tiene una visión de género una visión de poblaciones originarias de ambiente etcétera continuamos por favor comunidades científicas autónomas pensamos en la persona y su potencial académico entonces en muchos casos cuando nos reunimos con alguien que desea empezar en investigación lo primero que hacemos es definir con cual grupo debería de trabajar porque creemos que esa persona puede alcanzar su mayor potencial uniéndose a alguno de los grupos que ya están activos las comi que podemos decir con mucha satisfacción ya las cuatro escuelas tienen sus comis sus comisiones de investigación algunas son comi ex otras son comi y no solo han crecido cuantitativamente sino cualitativamente y hemos iniciado apenas este año el trabajo de que tuvieran su actividad presupuestaria y trasladarles fondos de sus proyectos apenas estamos empezando pero ese camino que decía doña Katia es el mismo que estamos siguiendo en investigación a los diferentes grupos darles actividad presupuestaria y que con esa actividad presupuestaria puedan tener autonomía que además además de la académica que ya tienen que además la tengan en la gestión y tenemos que agradecer a la vicerectoría ejecutiva porque nos ha apoyado en esto al principio ellos decían es que eso no se ha hecho nunca se le ha dado actividad presupuestaria a una comisión siempre tiene que ser una unidad creada un centro una escuela pero encontramos la forma y ya se hizo trabajamos en red damos un acompañamiento y damos servicios compartidos luego les explico más sobre los servicios compartidos la robustez tecnológica es un eje transversal para la investigación actualmente cualquier persona se puede registrar en el sistema en línea en tiempo real gestionar su proyecto en línea en tiempo real tener su sitio tener su página web con su información con sus proyectos con sus contactos lo puede hacer desde cualquier dispositivo móvil desde su teléfono celular tableta computadora en cualquier parte del mundo puede tener su gestión de investigación pero quien hizo ese portal de investigación que es igual o mejor que el de las demás universidades lo hicieron dos investigadores investigadores nuestros con la ayuda con el apoyo de ocho estudiantes ese fue un trabajo de dos personas investigadoras y de ocho estudiantes la independencia de gestión que ya la comenté continuamos con lo cualitativo lo de la cultura investigativa que es un asunto de todos y todas nosotras se ha ido fortaleciendo gracias a una unidad de divulgación científica Annie, Eric, Ricardo están permanentemente informándonos a nosotros si tienen un trabajo con la prensa que hacen si ustedes lo han visto que en las últimas semanas cuando se cuestiona el presupuesto cuando está todo el problema de la asamblea legislativa si nos rebajan el presupuesto a las universidades o no probablemente se han dado cuenta que en las últimas tres semanas hemos estado en los medios en Canal 7 en La Nación en Amelia Rueda etcétera gracias no solo al trabajo de estos compañeros sino es porque ellos tienen contenido es porque tenemos datos como los que doña Katia nos presentó y damos datos de los estudiantes de los centros universitarios pero también de investigaciones por lo menos en las últimas tres semanas todos los días han habido notas de prensa relacionadas con nuestros proyectos de investigación las articulaciones también son un trabajo permanente de la cultura investigativa la promoción de la investigación e internacionalización tenemos trabajo un nodo de la red de cooperación de la universidad porque la dirección de cooperación internacional a quien también aprovechamos para agradecer nos ha apoyado en estos años para no solo la concreción de convenios sino el acompañamiento para concurso por fondos y como les digo cada vez ganamos más fondos luego les doy más datos un programa de capacitación permanente en este caso le agradecemos al CESET por el apoyo para la capacitación al centro de idiomas este año dimos por primera vez un curso para hacer artículos científicos en inglés con éxito y con el apoyo del centro de idiomas nuevamente de Carolina incentivos hay varios modelos de incentivos pero realmente creemos que en el caso de la UNED el principal y más importante incentivo que necesitamos es tener verdaderamente tiempo para investigar no hemos logrado lo que quisiéramos pero avanzamos lo que pudimos dando tiempo en las escuelas asignando tiempo con el apoyo de doña Katia y de los señores directores a quienes también les tenemos que agradecer y a las personas que coordinan las comisiones de investigación a Rosmeria a Federico a Jensi quien me falta de coordinadores de a Marielena Murillo que han coordinado estos años las comisiones de investigación creamos concursos el concurso vida y el concurso inspira este año fue el de inspira de innovación tenemos un nodo para el impulso de la innovación liderado por la doctora Maricruz Corrales sobre impacto tenemos que ser muy realistas no podemos hablar de impacto de nuestras investigaciones cuando nuestro sistema escasamente tiene cinco años de desarrollo o sea no podemos pensar que tenemos ya que hacer mediciones de impacto pero lo que sí podemos analizar es si vamos en el camino correcto y creemos que las contribuciones que estamos haciendo están en las áreas a donde como universidad podemos hacer verdaderas contribuciones tenemos publicaciones indexadas ocho revistas indexadas que ahora les mostramos cada escuela tiene su revista publicamos entre 55 y 60 artículos científicos por año y estamos ya midiendo el nivel de citación porque el impacto en este caso depende de la citación pero esto es lo tradicional lo que es más UNED es la vinculación con las comunidades y los investigadores nosotros no publicamos y se acabó antes de publicar los resultados se devuelven en las comunidades y procuramos acompañar a los grupos de investigación a donde sea que están haciendo las actividades para entregar los resultados a las comunidades y yo tengo que reconocerle eso a todas las personas investigadoras que han liderado proyectos que todos y todas lo han hecho y les cuento lo que siempre recibimos son felicitaciones agradecimientos reconocimientos por las investigaciones que está haciendo la UNED por la forma en que las hacemos y por la forma en que devolvemos los resultados vinculación estudiantil también ha sido un eje ahora verán los datos hemos procurado tener un acercamiento con los y las estudiantes trabajando con las cátedras y con los centros universitarios a quienes también aprovechamos para agradecer el apoyo a los proyectos de investigación la contribución a la docencia la empezamos a ver ahora ven los resultados con productos que son para integrar en un material didáctico que van a ir creciendo pero ya tenemos una cantidad de productos que se desarrollan o unidades didácticas o partes o capítulos o un artículo o un caso videos etcétera innovaciones y descubrimientos también tenemos innovaciones y descubrimientos que ustedes los pudieron ver en los stands que teníamos fuera y la movilidad y vinculación internacional esta universidad empezó el año pasado a tener movilidad estudiantil internacional entonces tanto de investigación por razones de investigación como para capacitación por primera vez estudiantes nuestros hicieron pasantías o fueron a congresos con fondos de la universidad y promovemos con relación al impacto el acceso abierto creemos en el movimiento de acceso abierto en la política de acceso abierto nuestras ocho revistas indexadas están en un portal que lanzamos hace como un mes basado en OJS en acceso abierto creemos que toda la investigación que se haga con fondos públicos sus resultados tienen que ser públicos y eso no ocurre en todo el país por eso también promoveremos una ley sobre acceso abierto y en esto están liderando don Johnny Valverde y Diana Hernández personas ahora si vamos a ir a datos para terminar les presentamos algunos datos igual que lo dijo doña Katia nuestro informe antes en los primeros días de noviembre ya va a estar disponible en el portal todos los informes anteriores ahí están disponibles pero algunos datos esta es la cantidad de personas investigadoras registradas como les decía que se registran en el portal y que gracias al avance en esa cultura de investigación vemos como va creciendo pero la cantidad no es tan importante como este dato que les voy a dar la mitad de los proyectos de investigación o la mitad de las personas investigadoras son mujeres pero 7 de cada 10 proyectos de investigación de la UNED están liderados por mujeres yo creo que esos son datos importantes y aprovecho para felicitar al Instituto de Género porque también cumple 5 años ¿verdad? entonces aplauso para el Instituto de Género también estudiantes vinculados a proyectos de investigación actividades de investigación vemos como ha crecido todavía es muy poco si tenemos 30 mil estudiantes si tenemos vinculados 240 reconocemos que es muy poco pero hace 3 años teníamos 75 entonces es un proceso en el que agradecemos mucho a la Federación de Estudiantes y a las personas estudiantes por integrarse a las invitaciones que les hacemos proyectos activos este es el resultado de los últimos años actualmente tenemos 116 proyectos activos y para vincular lo que decía doña Katia si en las escuelas hay una gran cantidad de iniciativas que todavía no se han concretado algunas de ellas en proyectos de investigación con toda la rigurosidad que se exige para ser inscrito como proyecto de investigación pero son iniciativas válidas iniciativas valiosas y que forman parte de este desarrollo del sistema de investigación los proyectos con vinculación de estudiantes y redes la mitad de nuestros proyectos tienen estudiantes vinculados y una tercera parte de nuestros proyectos están vinculados a redes nacionales o internacionales antes de decirles lo de productos de investigación quería decirles sobre el tema de cómo generamos fondos aparte de concursar por fondos empezamos a experimentar el que hacemos actividades en las que capacitamos sobre temas que son innovadores como bioacústica o el software R o temas que no están todos los días en las agendas de capacitación y probamos cobrar y empezamos cobrando creo que 100 dólares y funcionó y después cobramos 120 dólares y funcionó y yo no sé cuánto vamos a seguir cobrando pero funciona entonces gracias a doña Lili Chen lo estamos haciendo vía la fundación y eso está generando fondos para la investigación por supuesto que a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros y compañeras no les cobramos pero resulta que viene gente de otros lugares o se inscribe y está funcionando bien productos de investigación esos son los que les decía que han ido creciendo y actualmente tenemos esa cantidad ya vamos a finalizar mostrándoles unidades con proyectos activos cada uno de los grupos de investigación tiene una cierta cantidad de proyectos aquí ven a las escuelas en el centro con la cantidad de proyectos que cada uno tiene y a otros grupos que tienen proyectos de investigación que pueden estar en centros universitarios que pueden estar en producción que como se diseñó el sistema pueden estar afortunadamente en cualquier lugar y lo que aspiramos como universidad es que en el futuro no sean proyectos de la escuela de la escuela ese territorialismo ojalá lo logremos superar porque son temáticos y en muchos temas nos encontramos las diferentes escuelas como les decía los de cambio climático donde los pongo si a veces se abordan desde la perspectiva social ambiental educativa etcétera entonces ojalá en el futuro no sea tan necesario vernos como áreas o territorios proyectos que inician y finalizan por año ahí vemos el gráfico actualmente la mayoría son proyectos que están en ejecución y ahora algunos mapas ahí pueden ver los estudiantes vinculados a investigación donde fueron a donde viajaron fundamentalmente América y Europa fue muy poca gente en realidad fue nuestra primera experiencia fueron cerca de 10 estudiantes expertos que visitaron la UNED en este tiempo de donde vinieron de América en general y de Europa también investigadores movilizados al extranjero en el periodo en este periodo vemos que en América Europa y en África donde fue invitado un investigador para ser keynote speaker en un congreso mundial países vinculados a proyectos de investigación ahí sí aparece China el proyecto de nitrógeno de Don Wagner aparece Europa y casi que toda América tenemos vinculación hay 10 iniciativas que de manera rápida queremos compartir con ustedes servicios compartidos que les decía como grupos de investigación necesitamos en ciertos momentos del proyecto apoyos o servicios en ciertas cosas a veces en estadística en un software en un convenio etcétera entonces hay una plataforma de servicios que son para todo el sistema y cada grupo o proyecto o investigador o investigadora lo solicita según el momento de su proyecto el proyecto de inclusión digital creemos que es un proyecto institucional es una iniciativa a la que el señor rector a quien también tenemos que agradecer el apoyo que ha dado a la academia en estos años impulsa considera institucional creemos que la UNED debe tener esa bandera en alto la bandera de la inclusión además de la inclusión en general la inclusión digital y como ustedes han visto hemos estado transformando teléfonos públicos en señales wifi gratuitas en las comunidades de menor desarrollo humano y de nuestros proyectos de investigación podemos decir que en los 20 cantones de menor desarrollo humano hay proyectos de investigación de la UNED geovisión es un servicio que ofrecemos a todas las personas investigadoras es una plataforma ya está disponible tiene tres visores para ver geoinformación la red de cambio climático que he mencionado el concurso vida que he mencionado el nodo para promoción de la internacionalización el premio inspira que también lo mencioné el consejo científico de senat hace tres años los vicerectores de investigación de las universidades no tenían vinculación con el senat fue la UNED la que propuso retomar que seamos las universidades el consejo científico del senat y gracias a eso tenemos ahora becas para nuestros estudiantes para que hagan sus TFG en senat y para las puertas abiertas para nuestros investigadores e investigadoras para que hagan proyectos en los laboratorios de senat la política de acceso abierto y grupos de investigación autónomos que ya lo mencionábamos inclusión digital no les dije está liderado también por Diana Hernández y Esteban sobre revistas lanzamos el portal de revistas el portal de acceso abierto las cuatro escuelas tienen su revista está también la del CEP la de calidad ahí está repertorio científico rupturas del CICTE y espiga de ciencias sociales tenemos ocho revistas indexadas en un portal de acceso abierto ahora vamos a presentarles presentarles algunos ejemplos con esto vamos a terminar esta parte algunos ejemplos de lo que está haciendo la UNED y para introducirlo solo quisiera decir que en investigación estamos dando los primeros pasos estamos empezando estamos eso sí contribuyendo a mejorar vidas a mejorar a hacer mejoras estamos haciendo importantes contribuciones estamos dando los primeros pasos y quisiéramos presentarles algunos ejemplos de lo que hemos hecho ustedes han hecho UNED UNED genera en un país que registra alrededor de 150 sismos al mes la UNED investiga y genera el primer protocolo de atención psicológica a personas afectadas por desastres naturales UNED potencia 5.000 niños prematuros nacen en Costa Rica cada año por esta razón desarrollamos protocolos de atención temprana para impulsar el potencial de esta población UNED descubre 940.000 estudiantes de escuelas y colegios enfrentan riesgos de obesidad mala alimentación y bullying junto con INCIENSA y la Universidad de Costa Rica la UNED devela creencias de los padres que pueden agravar el problema UNED impulsa en el 2013 hubo un aumento de 22% en los precios del agro junto con 1.500 familias de todo el país impulsamos la agricultura local como estrategia de seguridad y soberanía alimentaria UNED apoya 97% del parque empresarial son MIPIMES trabajamos para visualizar la labor de 80.000 empresas informales en los 81 cantones desarrollamos investigación y acción con más de 1.900 comercios para generar nuevos modelos de emprendedurismo UNED replantea miles de niños y niñas reciben adecuaciones curriculares sin un acompañamiento para superar sus dificultades la UNED investiga aspectos psicopedagógicos para combatir esta problemática UNED propone cerca de 100.000 estudiantes universitarios enfrentan instrumentos de evaluación que no les ayudan a aprender por medio de investigación sobre memoria y evaluación proponemos un cambio de modelo del estudiante que analiza un caso al estudiante que construye el caso UNED protege el cambio climático afecta a Costa Rica principalmente con el incremento de temperaturas y disminución de las lluvias impulsamos 11 proyectos sobre cambio climático y trabajamos en adaptación con más de 300 agricultores en 100 comunidades UNED lidera en un país líder en innovación la UNED crea el nodo para impulsarla además creamos alianzas con Intel para generar un laboratorio con la colaboración de sus ingenieros UNED transforma mientos ok ahora si terminamos no podríamos terminar sin dame la luz por favor sin que si incendemos gracias muchas gracias doña Lisset yo sé que usted tiene en su corazón lo mismo que yo hay gente aquí que es responsable de todo eso tan bello que lindo ese video que bello pues podemos pedirles que se pongan de pie a todos los compañeros de la vicerrectoría académica a Patri por favor y a Diana a Juan Pablo Esteban vénganse para acá con nosotros que ya estamos terminamos Vicky Ricardo que está ahí sentado en el suelo y que no le gusta la atención nada de esto sería posible sin ustedes venga muchachas sin pena muchachas incluida Luis ¿está Luis? de allá para acá los responsables de la presentación me quedo aquí con ustedes muchas gracias el trabajo de todos y todas tenemos que estar contentos muchísimas gracias doña Lisset ¿sabes pedir? doña Lisset un segundo es a propósito de los 50 años de Mafalda más una cosita es una producción de los últimos minutos vamos a contarles algunas cosas que dijeron algunas cosas que ustedes dijeron mientras venían a poner la piecita del ego que bonito recordamos la niñez yo quiero ser diferente por eso lo pongo así no quiero que esta pieza esté sola por eso la pongo pongo la mía aquí para acompañar a la otra piecita vamos a armar algo juntos y luego lo ponemos varios se esperaron hicieron primero algo juntos y luego lo pusieron que bonita dinámica que bueno que todos participemos me gusta que haya piezas de colores diferentes y alguien dijo seguro fui yo Legos ahí está muchas gracias bueno que bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!